Hola gente maravillosa, yo soy Alberto Chávez, bienvenidos a este segundo video de este formato en el que pues como ya habíamos dicho y habíamos planificado anteriormente pues ustedes y yo nos comunicamos he tardado mucho más de lo que yo hubiese querido con este segundo video pero ha sido más que todo por cuestiones de salud yo creo que usted ya está aburrido de que yo le cuente pero la verdad es que pues ni modo de repente uno es un poco aguado de salud y pues eso, no siempre las cosas salen como uno quisiera pero bueno, no nos entretengamos demasiado en ese tipo de cosas tristes y hay un montón de cosas de las que hablar en este momento si, si, montones y montones porque en primer lugar, finalmente yo creo que usted ya lo sabe, si usted sigue mis videos pues ya lo sabe pero si no le comento, he lanzado finalmente mi cuenta de Patreon tiene, no sé, hará cuestión de una semana, dos semanas, no sé, por ahí así que, pues nada, la he lanzado estoy esperando por supuesto que si usted quiere y tiene como pues llegue y se convierta en un patrocinador de un servidor se lo agradecería en el alma y pues nada, le comento así rápidamente que es lo que planifico hacer lo que planeo hacer con esta cuenta de Patreon empecemos por el principio como puede usted ayudarme en caso de que esté interesado, por supuesto todo lo que tiene que hacer es llegarse a mi dirección a mi cuenta de Patreon por supuesto que la dirección va a estar en la descripción de este video y pues nada, es www.patreon.com pleca a Guatemala eso es lo primero dentro de todo lo que va usted a ver la portada, o la cabecera, digamos es una serie de títulos de libros y a la derecha hay un un quijotito, un quijote y nada más eso es como la portada se lo comento para que usted sepa pues como me va a reconocer como me puede ayudar abajito de hecho debajo de este quijotito va a haber un un botón que dice become a patron y pues eso así de fácil usted le da click ahí donde dice become a patron y pues prácticamente lo va a llevar a que usted escoja cuál es el tipo de patrocinio que usted puede quiere y puede pues perdón iniciar de forma mensual ¿no? o que usted quiere darme de forma mensual es una cuestión puede ser verdaderamente simbólica entiéndase de un dólar hasta pues el infinito y más allá usted decide ¿no? no le voy a yo acortar su intención de ayuda pero como le repito empezamos con un dólar puede ser de un dólar de tres dólares de diez dólares y de veinte dólares en adelante cada uno de estos tiene digamos un 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 premio especial vamos por decirlo de alguna forma para los de un dólar pues bueno mi gratitud infinita créamelo en serio un dólar es más que bienvenido y es una ayuda enorme no solamente por la cuestión económica sino que porque significa de que usted pues eso tiene la voluntad ¿no? de de ayudarme de patrocinarme de tres dólares en adelante es una mención puede ser una mención dentro de mis videos puede ser una mención en el post de de mi cómic esa es digamos la segunda parte ya llegamos a la parte del cómic de diez dólares en adelante usted puede recibir un cómic en formato cbr o pdf dependiendo de como quiera usted que yo se lo mande o bien un tutorial personalizado entiéndase usted me pide un tutorial usted me dice hey te voy a poner diez dólares o te voy a estar colaborando con diez dólares quiero un tutorial específicamente de esto y lo quiero ya entiéndase el fin de semana por supuesto porque es fin de semana que yo hago mis videos entonces detengo lo que sea que estoy haciendo y le dedico el tiempecito a a ese a ese video que usted me ha pedido de hecho puede ser que salgan los dos videos al mismo tiempo digo el de la serie normal que esté haciendo en ese momento más el suyo personalizado y finalmente de veinte dólares para arriba usted tiene acceso a material exclusivo entiéndase bosquejos en lápiz material entintado de mi cómic material específico de tipo digital entiéndase archivos de blender de in de crita de my paint etc etc que sólo usted va a tener el acceso pues como para para verlos y para descargarlos y para hacer lo que quiera con ellos quiero aclarar dos cosas en primer lugar mis videos este que estoy haciendo en estos momentos toda mi serie de videos siguen siendo absolutamente gratis eso es lo primero y lo más importante todo esto que yo estoy haciendo en este canal de youtube sigue siendo absolutamente gratis ya si usted quiere algo en específico digamos por ejemplo el archivo punto blend de este video que no es un tutorial sino que simplemente es un video en el que usted y yo platicamos pero el archivo final de este R2D2 que estoy modelando va a estar disponible pues si usted quiere convertirse en un en un patrocinador dentro de la categoría respectiva si ahora cuando yo digo el material exclusivo pues me refiero a eso a este archivo punto blend me refiero a 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 continuemos, lo del cómic se lo digo despuesito una vez usted ha seleccionado dentro de Patreon el tipo de ayuda que usted me quiere brindar mensualmente pues no tiene más que dar clic donde dice continue y una vez que usted de clic en continue le va a preguntar la página pues para comenzar usted tiene que poner su número de tarjeta de crédito o de débito obviamente para que le esté descontando de forma mensual y en segunda pues también se tiene que suscribir digamos entre comillas porque tiene que poner una dirección de correo electrónico más el password una vez usted haga esto pues ya se convierte en patrocinador hasta que usted desee por supuesto si el día de mañana usted dice no quizá ya no y tan amigos como siempre por supuesto así que pues nada esa es la forma en la que usted me va a a colaborar si en el caso de que usted pueda y quiera como le repito pues no tiene más que llegarse a la paginita de Patreon y pues permitir que la página le descuente cierta cantidad puede ser desde un dólar en adelante de forma mensual nada más ahora continuamos con lo otro de Patreon es la cuestión del cómic tengo la firme decisión de estar publicando en mi cuenta de Patreon el cómic en sí la historia en sí ya finalizada es totalmente gratis si usted no tiene que suscribirse a Patreon para venir a mi cuenta de Patreon y leer mi cómic nada no tiene que pagar absolutamente nada usted solo llega y lo lee si si le parece pues me colabora si no como les decía yo tag amigos como siempre entonces pretendo pretendo estar publicando una página de este cómic cada dos semanas ya por cierto otra de las cosas a las que usted tendría acceso una vez ya yo empiece a a tener más más scripts es precisamente eso a los scripts a los libretos de cómo yo voy ordenando las ideas para ir dibujando y escribiendo el cómic entonces le decía este cómic totalmente gratuito usted solo se llega a mi cuenta de Patreon y lo lee ya lo que sí ya tiene digamos lo que es de contenido exclusivo ya sería como le decía yo los bosquejos a lápiz por ejemplo de de este de este cómic pues si usted está interesado en aprender por ejemplo en tintarlo los bosquejos o más bien la parte solo de tinta de mi cómic también estaría dentro de contenido exclusivo y más adelante los scripts ya el cómic completo entiéndase ya dibujado entintado y coloreado ese sí totalmente gratis porque lo que me interesa es que usted lo lea si es que le gusta si es que le parece la historia y eso eso es lo que yo tenía que decirle en cuanto a Patreon nada más si obvio creo que está de más decírselo le agradecería infinitamente si usted pues quiere y puede colaborar sería fantástico verdad porque pues era lo que yo le decía en el video que le dediqué exclusivamente a esto pues uno tiene sueños de toda la vida para mí esto esto dedicarme a esto ese es el sueño de toda mi vida dedicarme exclusivamente a crear efectivamente pero bueno pasemos a lo siguiente y es que en el video en el video anterior en el que yo modelo a Thanos recibí un par de comentarios de un par de amigos el primero fue de Sheikon Sheffield que hay que decir tiene una propuesta pero maravillosa se lo digo muy 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 en serio dentro de su canal de YouTube que también se llama así Sheikon Sheffield así que si usted quiere pues no tiene más que darse una vueltecita por ahí se lo recomiendo está más 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 que recomendadísimo repito se llama Sheikon Sheffield se lo deletreo Sheikon es S-H-E-I-G-O-N espacio Sheffield S-H-E-F-F-I-E-L-D ahora ¿qué tiene de especial digamos este este el canal de este de este buen amigo tiene una propuesta muy interesante muy 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 pero muy interesante él es dibujante y ha sacado una serie de libros en formato pdf si mal no recuerdo totalmente gratis sí 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 totalmente gratis para que usted los descargue y los y los puede utilizar como mejor le parezca entonces usted lo puede encontrar estos libros usted los puede bajar desde la desde su blog que es sheikonart.blogspot.com así como como sheikon como se lo deletreo art todo junto sheikonart.blogspot.com le repito si usted está interesado en la cuestión de aprender a dibujar y etc son libros fantásticos y que además usted no tiene más que llegar y bajarlos así de sencillo es un proyecto súper súper interesante y siempre se agradece que haya gente que tenga esta esta pues esta buena voluntad de de compartir el conocimiento que tiene así que pues amigo Sheikon Sheffield muchísimas gracias le leo el primer comentario porque de hecho intercambiamos un par de de un diálogo ahí en el en el video en el de Esculpiendo a Thanos y me y me y me escribe él pues interesante propuesta estuvo entretenido me dieron ganas de leer Sandman fantástico fantástico eso me agrada enormemente porque ah Sandman es fantástico así de fácil Sandman es simplemente la mejor novela gráfica que se haya podido escribir por supuesto que es una opinión muy personal pero vamos perdón si usted ha tenido la oportunidad de hacerlo pues véalo léalo en serio ahora dice y en cuanto a los libros es una locura pero comparto tu locura yo también estoy con un proyecto personal que consiste en la creación de una librería digital para aprender a dibujar gratuitamente ya he sacado mis primeros libros como dibujar árboles y como dibujar ropa aunque el primero realmente se notó que nunca antes había hecho supongo yo algo similar pues quedó fatal me pone ahí un icono de risa de carcajada el segundo un tantito mejor y ahora estoy con el tercero que sería como dibujar cabellos y peinados espero que salga mejor y así sucesivamente creo que fue arriesgado hacer este primer video de 30 minutos entiéndase el de Thanos está hablando de mi video ya que es como hablar con alguien por primera vez todavía no hay tantos temas de conversación pero lo hizo bastante bien me saco el sombrero hombre muchas gracias hago exactamente lo mismo por vos Shagon Shiffield los libros están fantásticos en serio mis respetos y lo de la monetización acá en Paraguay es lo mismo no está habilitado sí cuac 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 desafortunadamente acá en mi país en El Salvador no se pueden monetizar los videos de YouTube cuac y pues nada de hecho esa parte de las razones por las cuales decidí abrir la cuenta de Patreon porque me gustaría seguir haciendo esto pero también me gustaría vivir de crear de crear en general no solamente los videos sino que de crear en general nos vemos en el siguiente video un saludo y aquí estamos en el siguiente video efectivamente en el que con todo el gusto del mundo en serio en serio en serio con todo el gusto del mundo pues le hacemos propaganda a el maravillosísimo proyecto de Shagon Sheffield que es estos libros de cómo aprender a dibujar totalmente gratis así que pues nada dese una vueltecita por favor en serio son cosas que vamos que en definitiva valen la pena y un montón oiga montón 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 así que pues nada lléguese lléguese y descargue los libros pues al final de cuentas créame se lo dice también alguien que escribe para un escritor mucho más allá de si se publican con dinero la cuestión o no lo importante es que nos lean lo que yo le decía del cómic si usted no se quiere convertir en un patrocinador no importa lea el cómic lea el cómic para alguien que escribe lo más importante es precisamente eso que lo lean a uno y pues ojalá y que les guste lo que lee para el final de cuentas eso es lo importante bien la el siguiente la siguiente persona que me escribe se llama Fabián Calvera pone algo algo chistosito dice hombre usted tiene una voz muy chévere de locutor o no sé pero es chévere pues hombre gracias gracias agradece el piropo mucho no tiene nada que ver con el vídeo pero tenía que decirlo y una pregunta cuánto tiempo lleva usando blender y qué tanto tiempo cree que debo dedicarle a practicar en blender para obtener un buen nivel bueno igual yo le contesté en el en los comentarios del vídeo pero por si usted no nos leyó le comento híjole pues yo creo que en general la cuestión del aprendizaje no tiene no tiene una una fecha de caducidad o decir ok ahorita yo soy un máster no hay un momento determinado en que eso suceda desafortunadamente no sé si desafortunadamente pero vamos no es fácil el aprendizaje en términos generales digo si uno quiere hacer algo bien uno nunca deja de aprender ¿ya? perdón pero digamos que para aprender de forma decente un programa pues tal como se lo pongo en los comentarios del vídeo pues es más o menos una cuestión de año y medio año y medio para dominar digamos las bases por lo menos para defenderse decentemente dentro del mundo este del modelado y del esculpido y de la animación 3D hay un montón de cosas que incluso yo después de añales todavía no domino por ejemplo la parte del editor de vídeo todavía me cuesta mucho dominarlo y otra serie de cosas pero repito como digamos para moverse decentemente dentro del mundillo este del modelado y del esculpido 3D pues cuestión de año y medio dos años y uno ya puede decir ya me animo a hacer una nave espacial o animarla pues ya me animo a hacer algo que tenga que ver con nodos un juego básico un buen esculpido porque ojo que y eso es otra cosa Blender es tan amplio tan robusto un programa tan enorme tan poderoso que pues que hay quien se especializa en ciertas cosas hay quien se especializa exclusivamente en la cuestión del modelado hay quien se especializa exclusivamente en el esculpido hay quien en la edición de vídeo hay quien en la elaboración de juegos hay quien en la programación dentro de Blender porque se puede programar con Python como usted sabrá hay quien se dedica a la animación exclusivamente y así dentro del modelado hay quien se se dedica al modelado de paisajes o al modelado de la figura humana lo mismo dentro de la animación pues ahí se dedica a la animación de automóviles o al rigueo a la construcción de los esqueletos de los sobre todo de las figuras antropomórficas entiendes lo que parece humano es una cuestión super pero super amplia entonces es complicado es complicado decir que al final de incluso de ese año y medio dos años yo ya pueda manejar al 100% incluso una parte específica y especializada dentro del programa pero ya uno se defiende bastante como quiera pues no es sencillo y pues nada Fabián Calvera espero como sea espero haber respondido de manera satisfactoria la pregunta que me hacías y pues que espero también que estés dándole seguimiento a los videos que yo publico en el canal y que estés compartiéndolos con tus amigos también para que ellos se enteren de cómo va la cosa de dónde está sacando el conocimiento etcétera etcétera digo eso porque porque de lo que se trata es de que el conocimiento se propague se multiplique y si no y si no es que estás compartiendo los videos que que ves publicados en mi canal por lo menos que estés multiplicando el conocimiento que estés que tengas de repente alguna sesión de de modelado de decir compañeros vamos a ver Blender en este en este aspecto porque además esa es la mejor forma de aprender compartir lo que uno sabe así que pues nada sabe que por otro lado también me han se ha incrementado el número de personas suscritas al canal y eso me alegra bastante estamos muy cerca de los 1800 en estos momentos en mi canal tengo 1796 suscriptores sabe que hace poquito muy 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 poquito yo tenía nada más 1500 y oye por supuesto que yo brincando de contento yo rebotaba rebotaba en el techo de la felicidad y ahora ya vamos llegando a los 1800 oiga infinitas gracias de verdad así ustedes ya sea que sea un suscriptor nuevo que sea de las personas que ha estado conmigo desde el inicio de los tiempos gracias y de verdad porque porque eso es eso es lo que uno persigue vamos eso es lo que uno quiere que la gente guste de lo que uno hace precisamente porque a uno le gusta hacerlo entonces cuando uno logra contagiar esa es la cuestión cuando uno logra contagiar esa pasión por hacer algo hacia otras personas créame uno se siente verdaderamente genial porque porque uno quiere que la demás gente disfrute de lo que uno hace tanto como uno disfruta haciéndolo y cuando uno se da cuenta de que hay más locos que están dispuestos a aprender a modelar a esculpir a animar cuando hablamos de Blender o a no sé a ilustrar digitalmente usando Krita o a la manipulación de fotografías a través de Gimp o del mismo Krita por supuesto ay perdón o qué sé yo qué sé yo o el dibujo vectorial a través de Inkscape híjole uno se siente feliz en serio se lo digo así como que muy 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 legítimamente uno se siente contento porque porque son temas que a uno le apasionan y cuando a uno le apasiona algo uno siempre quiere transmitir esa pasión de alguna forma así que cuando cuando uno lo logra es como que sé 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 alguien más comparte la locura y es fantástico así que por eso le decía yo por eso le decía yo aunque usted no 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 quiera o no pueda pues convertirse en patrocinador igual lléguese lea el cómic lea el cómic a lo mejor lo contagio de de digamos de la pasión que el tema del cómic me ha despertado porque eso es lo que uno persigue sabe que otra de las cosas cuando cuando uno está en la cuestión esta del mundo del 3D y de la animación y de la ilustración y del dibujo y no sé qué uno va encontrando pequeñas joyas y me he encontrado un par de canales pero maravillosos maravillosos en en youtube de gente que que hace por ejemplo esculturas 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 reales no de de en modelina o en plastilina epóxica cuestiones por el estilo pero muy muy detalladas y hace poco estaba estaba yo viendo que estaban esculpiendo no sé si usted conoce a un ilustrador que se llama Alex Ross si no búsquelo googleelo es un beber cívico conocer a Alex Ross el apellido es Ross R-O-S-S Alex Ross búsquelo hace unas ilustraciones de hecho él escribió una serie de de cómics para DC The Kingdom Come preciosos en serio maravillosos y esta persona que estaba esculpiendo estaba haciendo una de las ilustraciones de Alex Ross pero esculpidas digamos ya en tres dimensiones pero esculpidas con modelina algo que se puede tocar no en blender y oiga y verdaderamente impresionante pero así como 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 verlo prácticamente pasó de la ilustración del cómic a la escultura pero impresionante impresionante déjeme ver si si oh si acabo de encontrarlo sabe el 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 video específicamente ese videito ups ya iba yo a cometer un pequeño errorcito ese video específico se llama batman dos puntos scars scars de cicatrices speed modeling figure with sculpy foam así así se llama es más le voy a dejar le voy a dejar la el título en la descripción del video solo porque de verdad siento que vale la pena ver eso el canal se llama Alberto Carrera y hasta donde yo me he podido dar cuenta este Alberto Carrera hace maravilla hace milagros en serio hace milagros esculpiendo esculpiendo de verdad es decir esculpiendo con materiales tangibles no de verdad pero si con materiales tangibles es lo que quería decir no es una escultura en blender vamos no es digital es una escultura pues tradicional le voy a dejar también la dirección del canal porque de verdad considero que es algo que son cosas que vale la pena ver le digo esto es decir dentro de todas las locuras como le digo cuando uno tiene cierta pasión uno empieza a buscar cuando uno tiene pasión por crear quiero decir uno empieza a buscar como que alternativas y viendo a este Alberto Carrera uno dice ah caramba yo quiero aprender a esculpir cierto que no va a ser de la noche a la mañana ni mucho menos porque pues para llegar a la calidad que tiene este Alberto Carrera es como que me imagino yo que tendría que volver a nacer para tener ese esa habilidad pero viéndolo uno dice no yo si quiero que no voy a querer así que véalo véalo porque si usted tiene digamos esa misma pasión ese mismo deseo por crear cualquier cosa por crear en términos generales se va a dar cuenta y se va a picar yo lo sé yo lo sé se acordará de mí cuando vea lo que lo que este muchacho ha logrado ha logrado crear así que repito le voy a dejar las dos direcciones en la descripción de este video para que se dé gusto y le repito también si quiere el archivo .blend de este específicamente de este video que usted está viendo pues puede acercarse a Patreon convertirse en mi patrocinador y bajar el archivo .blend y bueno estamos vea usted como se va de rápido el tiempo llevo casi 30 minutos casi no llevo un poquito más de 30 minutos platicando entre ustedes y yo no se siente en serio cada vez cada vez esto como que se va haciendo un poco más adictivo y eso me preocupa porque si bien yo no tengo ningún vicio de esos que son demasiado caros no como no sabe que si viéndolo bien si tengo un vicio caro los libros oiga que caro es eso y sobre todo si son libros antiguos y uno dice uy yo quiero esa edición esa primera edición de 1940 eso es caro pero es que es ridículamente caro en serio pero volviendo digamos que no tengo ninguno de esos vicios que se dicen peligrosos no fumo no tomo no consumo ningún otro tipo de drogas excepto mi esposa que es como que la droga más fuerte que consumo y eso si ya llevo ya ahí si soy adicto oiga ya 20 años de matrimonio y ya ya como me deshago de ese vicio ni ganas además ni ganitas de deshacerme del vicio ay perdón pero lo decía cuando uno sin embargo cuando uno tiene este como como esta pasión por crear uno se va enviciando con cada cosa entiéndase uno se envicia con con dibujar con escribir con ahora modelar y animar en 3D con dibujo vectorial con ilustración digital híjole y en serio hay de vicios a vicios y ese y ese es el mío oiga un problema en serio un problema y problema grande además porque pues porque a veces uno no tiene el tiempo digo porque ya le he contado pues yo también tengo un trabajo aparte ¿no? y uno porque no siempre tiene el el tiempo suficiente como para dedicarle todo lo que uno quisiera dedicarle y vaya que quisiera uno dedicarle cada vez más tiempo a a estas cosas ¿no? pero pues que ni modo no siempre se puede y esos vicios son peligrosos porque uno no eso no le puede dedicar todo el tiempo que uno quisiera a estas cosas pero bueno son las historias que uno tiene que contar y pues nada estamos llegando prácticamente al final de este video muchísimas gracias en serio de verdad y de nuevo por el seguimiento por suscribirse a este canal de youtube a Guatemala Chávez también por llegarse al blog diseño libre a Guatemala 2 ese dos es el número punto blogspot.com gracias por seguirme en las redes sociales las direcciones en la descripción del video y le repito pues la dirección de Patreon es www.patreon.com pleca a Guatemala ahí usted va a encontrar pues mi cómic y también pues este formato de videos que yo estoy digamos que soy algo nuevo en esto así que ahorita este es el segundo que conste y pronto pues dentro de un mes más o menos el tercero gracias de nuevo gente cuídense un montón y espero nos veamos y nos escuchemos el otro mes larga vida al software libre gracias gracias